El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se refirió a lo dicho por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien expresó que solicitar la reactivación de la Carta Democrática a Venezuela es traicionar a la patria. En toda América y en buena parte del mundo hay una enorme preocupación por Venezuela y hay una especie de consenso general. Y ese consenso es que solo las elecciones pueden recomponer a un país que está dividido y arruinado como Estado venezolano. Si quieren ir a un proceso de mayor represión, pues se pone en un proceso de mayor rapidez en su cuenta regresiva. Es un gobierno que ya está fuera de la Constitución, fuera de la ley, fuera de la democracia. Desde Caracas, Kelvin Bolívar, Notiminuto.